¿Qué dijiste? Ultimamente no sé qué me pasa, me siento bien chiquitito. ¿Pero por qué te siento bien chiquitito? Yo no sé, yo creo que por el carro. Ay, Dios mío. Me acostumbré algo, es carro grande y ahora me siento bien chiquitito. Ay, padre. Sí, la es chiquitita. Este es pequeñito. El tío manejaba el único en la carretera. Increíble. Eso es increíble, hay que ir para el primer impacto. Primer infarto será. Priscila se quiso ir a andar y que era afuera. Empeñada que quería irse para afuera. Agarro a Francesca por la mano y dirigiendo la que quería ir para afuera. Ay, miren qué bonitas se ven las hojas. Mis flores. Porque tiene rocío de la mañana. Es temprano de la mañana, si todavía es temprano. Que yo sepa no ha llovido. Miren qué bonito se ve. ¿No está linda esto como para una foto de Facebook? Miren qué preciosura. Está bello como para una foto de portada. Ah, por cierto. La portada que yo tengo. La portada fue tomada de esta misma planta que tengo aquí. Me gusta mucho esta plantita. Miren qué belleza. Ay. Se ve precioso. La voy a tomar una foto y la voy a publicar. Pero en realidad la foto de portada que se ve así tan linda, tan bella. Fue tomada en un día así como hoy. ¿Quieres quedarte afuera? Priscila. Priscila. ¿Viste? Ay. Agárrala, mira, agárrala. Ay, ay, se quiere ir. ¿Dónde vas? Corre. Ay. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Corre. Todavía está enfermita. Ay, ay. Ay, mami. Ay. Como ella corre, miren. Ya, ella corre. Hola, Priscila. Ay. Hola. Ay, le gustó. Le gustó lo que están viendo en la computadora. Mírenla, bien entretenida. Bien entretenida. Ay. Ay. Le gustó mucho. Ay, ay, ay. Ay, casi te cae. Cuidado. Ay. Tiene un reguero de juguetes. En el piso y debajo y de todo. Aquí hay una media dormida. Tienes sueño, mami. Aquí hay otra. Ven aquí, Franchi. Aquí hay otra. Y otro papel. Y otra iglesia. Y otra dormida. Me voy a dar un baño. Voy a dar un baño. Peinarme. Cambiarme de ropa. Para sentirme despierta. Mami. Mami. Aquella para la cama. Acostarla. Ahora que se quedó ahí dormidita. Ahí se quedó dormida. Está pendiente del televisor. Está pendiente del televisor. Eh. 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 Eh.